Ojalá te quieran como yo, ojalá te entiendan como yo Siento que tus caprichos me han hartado Ya no soy el que te espera, no te busca ni te llama Hoy que todo está perdido Pero que importa Si en tu camino has encontrado una razón que te ilusiona más que yo Pero al final y ve que importa Prefiero Que vayas lejos de mi vida y no ser parte de este juego que lastima Y ya es tarde No me arrepiento de este amor, tu fuiste todo para mi Pero hoy es tarde Prefiero Que vayas lejos de mi vida y no ser parte de este juego que lastima Y ya es tarde Ya es tarde Te arrepiento de este amor, tu fuiste todo para mi Pero hoy es tarde Te di mi corazón Te di todo mi amor Pero hoy es tarde Pero hoy es tarde Ojalá te quieran Ojalá te entiendan como yo Ojalá te entiendan como yo Ojalá te quieran Ojalá te entiendan como yo No quiero perdones, no quiero Porque siento que eres el pasado